En 1908, 15.000 mujeres marcharon en la ciudad de Nueva York demandando una reducción de su jornada laboral, mejores salarios y derecho a votar. En marzo de 1911, 129 mujeres murieron en el incendio de la fábrica de Triangle Churchwaite de la misma ciudad, peleando por la reducción de su jornada laboral, igual salario, igual función y mejoras generales a sus precarias condiciones de trabajo. Las voces de estas mujeres no se acallaron con el fuego, traspasaron fronteras y se convirtieron en luces violetas para una lucha que está lejos de acabarse. Desde el 8 de marzo de 1975, Naciones Unidas conmemora anualmente el Día Internacional de la Mujer, para destacar el esfuerzo de las mujeres como artífices de la historia y poner en evidencia la desigualdad de derechos que aún persiste en todos los ámbitos de nuestra vida. Cada una de estas cifras tiene un nombre de mujer que busca ser visibilizado. Las calles de nuestro país han sido testigo de ello. La Iglesia de Ramos Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Bienvenidos a este conversatorio especial de caucanesnet.cl. Estamos con invitados a quienes ustedes ya ven en pantalla y que tiene como finalidad conversar un poco sobre el tema que hoy se conmemora, que es el Día Internacional de la Mujer. Un 8 de marzo de 1857 en Estados Unidos de Norteamérica se realizó la primera gran manifestación pública de las obreras textiles de la industria cotton de Nueva York. Por mejores condiciones laborales, este trajo consigo la muerte de 129 mujeres trabajadoras. Hoy se tiende un poco a banalizar el Día Internacional de la Mujer, como tratar de ponerlo como otra fecha comercial. Sin embargo, al parecer, se sigue manteniendo la misma dinámica de lo que ocurrió en Estados Unidos en esa fábrica, ¿no? Donde las mujeres piden mejores condiciones laborales, donde las mujeres piden mejores derechos. Vamos a saludar a nuestros invitados. Estamos junto a Teresa Poblete, abogada laboralista. Bienvenida, Teresa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Patricio. Aquí estamos. Efectivamente, yo me desempeño fundamentalmente en materia laboral, en la Oficina de Defensa Laboral de Talca. Y nuestra mayor cantidad de ingresos son varones. Y es una de las cosas que vamos a conversar hoy día aquí. ¿Por qué son mayor cantidad de varones los que ingresan a los especiales de la Oficina de Defensa Laboral? Muy bien. Muchas gracias. Y también estamos, ya la ven en pantalla, hay una conocida nuestra ya hace mucho tiempo. Mónica González, quien es asistente social, académica también. Bienvenida, Mónica. Hola, Patricio. ¿Qué tal? Un gusto estar compartiendo contigo estas pantallas y poder, de alguna manera, comentar y profundizar algunas temáticas que tienen que ver con estas situaciones de mujeres, digamos. Hemos hablado, la otra vez estuvimos conversando del tema de la violencia intrafamiliar en específico. Y hoy día estamos aquí como parte de la Corporación de Asistencia Judicial. Los colegas que están aquí con nosotros son funcionarios y además dirigentes de la Corporación de Asistencia Judicial. Así que esperamos que sea un espacio bastante productivo para todos y todas. Bueno, y también nos acompaña Juan Ulloa, quien también es abogado laboralista. Son todos de la Corporación de Asistencia Judicial. Así que, Juan, también muy bienvenido a coquenesnet.cl. Buenas tardes. Bueno, la idea de mi participación acá es tratar de no entorpecer lo que viene a ser el tema y la gran función de las mujeres en el mundo laboral en el cual yo me desempeño, sino hacer una especie de complemento en este plano de búsqueda de la igualdad de derechos. Nosotros vamos a tratar de hacer el arroz graneado nomás en esta conversación. Así que vamos a comenzar primero. Ustedes pertenecen a la Corporación de Asistencia Judicial, que es una institución, ¿verdad?, donde además hay muchísimas mujeres laborando en esta organización, Mónica. Sí, mira, la Corporación de Asistencia Judicial atiende, a la cual nosotros dependemos, atiende a cuatro regiones a nivel nacional. La región metropolitana, la región de O'Higgins, Maule y Magallanes. ¿Por qué Magallanes? Después lo vamos a hacer, ya. Es un complejo, es un salto. Y, en general, nosotros somos cerca de 800 funcionarios y de esos funcionarios, más de casi un 65% son funcionarios que son mujeres, ¿ya? Y, además, eso también se replica en nuestra asociación. Nosotros formamos parte de la Asociación de Funcionarios AFUNPRO dentro de la Corporación de Asistencia Judicial. Y nosotros también, nuestras socias también equivalen más o menos al 63%. Yo creo que en algún minuto el tema del trabajo que desempeñaba la Corporación estuvo más encauzado al tema de la participación de hombres. Acuérdate que esto surge como del colegio de abogados que prestaba estos servicios gratuitos a la comunidad. De ahí se ha ido profesionalizando de alguna manera. Y también las mujeres hemos ido asumiendo otros roles. A lo mejor el trabajo de asistente social, de visitadora social de algunos años, era más relacionado con el género de la mujer, digamos, con las sensibilidades que pudieran tener las mujeres para abordar algunos temas. Pero de a poco, así como han ido aumentando algunos trabajadores sociales que son hombres hoy en día y que son parte de la corporación, también hemos visto como en los roles de abogados hay una gran cantidad de mujeres que han asumido esa profesión, digamos. Y eso se ha visto reflejado en lo que hoy en día es como en la composición que tiene la corporación. Ahora, nosotros en temas de la población que atendemos a nivel nacional, de estas cuatro regiones, digamos, el año pasado atendimos casi 235.000 consultas que se hicieron, a pesar de estar en pandemia y todo, y de esas consultas y de esas atenciones, el 85% de las atenciones que nosotros hacemos están dirigidas y consultadas por mujeres. Entonces, creemos que, sin duda, tenemos una responsabilidad sumamente grande con el trabajo que desempeñamos día a día desde los distintos servicios que ofrece la corporación, que son los centros socios jurídicos, como el que tenemos en Cauquenes, por ejemplo, y que existen en muchas comunas del país, pero además la corporación ofrece otros servicios, como es la Oficina de Defensa Laboral, donde trabaja Teresa y Juan, que están en todas las regiones, están diversificados los chiquillos. Tenemos también el programa Mi Abogado, que empezó a surgir producto de todas estas necesidades y demandas de la comunidad en términos de proteger a los niños y niñas y adolescentes. También tenemos un programa de adulto mayor, que está recién comenzando, un centro de atención a víctimas, y tenemos un convenio también con lo que tiene que ver con cenarios y atención a personas en situaciones especiales. Entonces, comprenderás que dentro de todo ese abenico de atenciones, la mayor cantidad de consultas las hacen, efectivamente, las mujeres. Y a propósito de eso que tú señalas, de que las principales usuarias del servicio son mujeres, tal vez sería interesante consultarla, Juan, ¿qué le parece ese dato duro, por decirlo de una forma? ¿No? Algo quiere decir también que las principales usuarias de la Corporación de Asistencia Judicial son mujeres. ¿Qué opinas tú? Respecto del mundo laboral, yo entiendo que para nosotros los hombres es un tremendo desafío, no solamente el tema laboral, el tema del derecho, sino además también nuestra inserción dentro de la sociedad. Yo creo que estamos en el momento adecuado para que nosotros nos hagamos un esfuerzo para comprender y tratar de participar en este proceso social que viene a ser no solamente el feminismo, sino además la participación en los derechos de las mujeres. A mí me sorprende harto un hito que existe en la historia de Chile, que ocurrió en 1875, donde un grupo de mujeres feministas en este movimiento sufragista que tenía el movimiento feminista en ese tiempo, trataron de inscribirse en los registros electorales. Ellas participaron, digamos, a este grupo, a hacer este gesto, y dijeron, básicamente, nosotros somos mayores de edad, en ese tiempo eran 21 años, sabemos leer y escribir, y somos chilenas, venimos a inscribirnos. Y no las dejaron. El requisito de ser hombre o mujer no estaba dentro de la Constitución ni en las leyes electorales. Por lo tanto, el hecho de comprender ese hecho implica que más de un siglo después, y tanta historia que ha pasado, nos fuerza a nosotros a tener que entrar en el mundo y tratar de comprender cuál es el reclamo principal que tienen las mujeres hoy en día, no solamente como trabajadoras profesionales, sino además toda la esfera que ya nos deben complementar o nos debemos complementar. Sin duda, Juan, y nuevamente, al parecer no ha cambiado mucho eso, ha pasado el tiempo, todo se ha modernizado, sin duda que las mujeres también se han integrado al mundo laboral de mayor manera y de mejor forma, pero al parecer todavía el retroceso o el retraso es bastante amplio. Vamos a partir con esta conversación hablando un poco de las mujeres y la familia. Cómo este vínculo, ¿verdad?, hace, se vuelve tan importante desde siempre y de qué forma, de cierta manera, las mujeres tienen que cargar siempre con el tema de familia, más allá de cómo se componga una familia. Es como el vínculo indisoluble de una mujer, no tanto así del hombre, muchas veces los hombres emigran y dejan familias botadas, ¿no? Mónica, cuéntanos tú un poquito más sobre este vínculo de mujer y familia. Bueno, yo creo que el tema de hace mucho tiempo, las mujeres en cuanto nacíamos, se los vinculaba rápidamente con este tema de formar familia, o sea, parte de los regalos que le hacen a las niñitas y a los niñitos, o sea, a las niñitas les regalan coches, cocinas, juguetes. La misma muñeca. Claro, las muñecas y a los niñitos les regalan, no sé, boleos, pelotas de puro, cualquier cosa. Entonces ya viene un tema que culturalmente se nos asociaba a este tema de la maternidad y formar familia, o sea, piensa que aún hoy en día, cuando de repente hay alguna mujer que decide no tener hijos, es como, oh, se te fue el tren y no sé qué, o sea, culturalmente todavía existe una presión en relación al tema y a la vinculación como de género en relación a que las mujeres tienen que si o si formar familia. Entonces, la legislación en nuestro país siempre ha estado como muy, 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 yo creo que atrasada a los tiempos y a los cambios que se han ido produciendo en el país. Yo recuerdo que hace muchos años cuando se discutía, por ejemplo, las modificaciones al Código Civil para que pudiera reconocerse a los hijos nacidos fuera del matrimonio, fue terrible, una terrible batalla, digamos, porque muchos sectores del país se oponían a que eso se realizara, digamos, a que pudiera pensar en algo que yo a veces lo comento y le digo, oye, antes en Chile no éramos iguales todos los hijos, había hijos de una categoría, de otra y de otra, peor todavía. Entonces, uno dice, oye, sí se ha avanzado, y sí se ha avanzado en aspectos que socialmente ya estaba, digamos, se daba esa situación, se permitía, pero que legalmente no se reconocía que los hijos fueran distintos. O sea, se reconocía que eran distintos, dependiendo si nacían dentro del matrimonio, si nacían fuera y eran reconocidos, o simplemente no eran reconocidos. Entonces, las leyes han ido avanzando lentamente, siempre van más lentas de lo que, digamos, la sociedad va funcionando, ya, el aceptar de repente esto de que existan estas condiciones que ya para nosotros son como más comunes o más normales. Así también, cuando se discutió hace varios años, digamos, el tema del divorcio, de manera de permitir el divorcio vincular, nosotros éramos el único país más otra isla que era muy remota, que no tenía esa legislación vigente. Entonces, se ha ido avanzando en términos de ir como reconociendo algunas situaciones que han permitido, por ejemplo, en ese minuto, cuando se dictó la ley de divorcio vincular, que algunas familias que vivían, de hecho, se pudieran formalizar y proteger a su propia familia y a sus hijos. Entonces, en ese reconocimiento de derechos, las mujeres también han ido avanzando. Ha sido lento el proceso, por ejemplo, de todas las leyes en torno a la violencia familiar, al femicidio, han permitido, digamos, que de alguna forma se vaya como nivelando de alguna manera la cancha. Sin duda, todavía queda mucho pendiente, o sea, nosotros tenemos todavía legislaciones que son bastante arcaicas, o sea, hablemos, por ejemplo, de que si una mujer contrae matrimonio y contrae matrimonio con una sociedad conyugal, no puede administrar sus propios bienes. O sea, tiene que administrarme el hombre por el solo hecho de ser mi cónyuge. Entonces, todavía existen ahí algunos resquicios que impiden que la mujer pueda ejercer sus derechos en forma más íntegra, pero sin duda se ha ido como dando algunos pasos que nos han permitido ir como nivelando esta cancha. Increíble eso de la sociedad conyugal, la muestra, en verdad, lo arcaico de nuestro sistema. Y a propósito que ahora se viene todo este ímpetu renovador constitucionalista, ¿tú crees que debería asegurarse en la Constitución algunos derechos como más fundamentales y establecidos en la Carta Magna para la mujer, por ejemplo, en esos temas que tú mencionabas? Mira, yo creo que el hecho de que la Asamblea que va a, de alguna manera, escribir esta hoja en blanco en relación a la Constitución, los constituyentes, se considere el tema de la paridad, yo siento que ya es un esfuerzo y un avance. Es un avance. Ahora, porque si tú lo ves, muchas veces se han tenido que instalar leyes también para poder dar curso a esta, de alguna manera, a esta equidad. O sea, cuando se le exige que tienen que ir listas donde vayan hombres y mujeres, porque es una realidad que culturalmente tenemos que dar ese paso. Todavía yo creo que estamos pendientes. Y yo creo que en la medida que haya una paridad y se vaya entendiendo esta necesidad que si las mujeres no va a haber un cambio, se va a permitir, de alguna forma, que se vayan incorporando, que estos derechos vayan generando un nivel más de igualdad. Yo creo que se ha ido avanzando, como te decía, pero todavía faltan bastantes temas que se puedan incorporar, los derechos reproductivos, también ahí se piensa que todavía para poder decidir, yo quiero no tener más hijos, tengo que tener el consentimiento de. O sea, yo creo que también ahí hay temas que nos pegan la razón de que todavía nos falta harto. Hay muchas personas que dicen, no, pero se han logrado tanto las mujeres. Todavía falta harto. Partimos de tener los mismos derechos que tenían los niños. O sea, las mujeres, al igual que los que tenían menos de 18 años, al igual que los que estaban privados o libertad, no podían ejercer derechos. Entonces, por eso que de repente dicen, y exageran, dicen, están pidiendo mucho, pero en realidad no fue hace más de 50 años que tenemos derecho a voto. Entonces, igual eso ha implicado, así como estas mujeres que se conmemoran el 8 de marzo, también muchas batallas que han dado muchas mujeres en Chile. Bueno, y aprovechamos también este tema para traspasar hacia Teresa Poblete un poco, porque, por ejemplo, con producto de la pandemia, sobre todo las mujeres que teletrabajan, no solo han tenido que teletrabajar, sino que han tenido que ser profesoras, han tenido que hacer igual, de vuelta a hacer el almuerzo, hacer como un sinfín de funciones en este tiempo especial, ¿verdad? Y donde parece que nuevamente los hombres un poco nos dedicamos solo a trabajar en la casa, a trabajar en las materias que uno trabaja, pero se desentiende de las otras labores, y la mujer ha vuelto a tener que ser multifuncional en todas esas materias. Primero la opinión referente a eso, para luego entrar, Teresa, de lleno, en lo que es mujer y trabajo. Bueno, Patricio, como tú dices, bueno, hay una cosa cultural. La mujer nunca deja de hacerlo, primero que todo eso, nunca ha dejado de hacer, ser maestra, ser cocinera, ser lavandera, se adora, siempre lo hace, independiente que esté o no esté en la casa. La diferencia es que con el teletrabajo se mezclaron las funciones. Generalmente antes llegábamos del trabajo o no íbamos temprano, habiendo hecho esas cosas, y en el trabajo nos dedicábamos exclusivamente a la función laboral, y además con el teléfono al lado, por si a alguno de nuestros hijos les pasaba. Eso era antes de la pandemia. Pero de que hacíamos esas cosas, las hacíamos. La diferencia es que ahora, junto con estar trabajando, teníamos al hijo que no va al colegio, al lado, y buscándonos de él, y sin que existiera un tercero que pudiera ir a cuidarlo. Ya sea un familiar, porque los abuelos, por la vulnerabilidad que tienen en esta pandemia, no pueden ir a cuidar a los nietos, que era el sustituto, y tampoco las trabajaban en casa particular, podían ir cuando se encontraban en cuarentena, o por la distancia, o por otras razones. Entonces, en ese sentido yo creo que nunca hemos dejado, y ese es un problema de nosotros, un problema cultural, un problema en el sentido de señalar que es la mujer la encargada de la casa, de la familia y el cuidado de los hijos. Y ese es el lenguaje que tenemos que ir cambiando. Cuando tú le preguntaste a Mónica, ¿qué esperamos de la Constitución? Yo que espero que el concepto hombre desaparezca y aparezca el concepto persona. Persona no singulariza ningún sexo, es persona. Hombres y mujeres somos personas. Entonces, en ese contexto, yo creo que la Constitución debe haber un cambio ahí gramatical. ¿Y tú crees que ese cambio se va a dar, ya que la Convención va a estar compuesta 50% por mujeres, que las mujeres que lleguen ahí se van a preocupar efectivamente de que esos temas que parecen tan superficiales, como dices tú, de lo que dice en el texto, si dice un hombre o si dice persona, ¿tú crees que ellas sí van a dar ese punto de vista? Yo creo que las mujeres que estén ahí van a dar, pero también creo que va a depender de cómo se constituye. Vamos a ver quiénes son nuestros constituyentes. Pero no creo que sea una tarea exclusiva de la mujer, yo creo que también una tarea exclusiva de sociedad. Y yo creo que las generaciones más jóvenes han aprendido y saben que la igualdad es en todos los sentidos transversal. No es decir, no es un problema de mujeres, es un problema de sociedad. Personalmente, esa es mi opinión. Entonces, ahora, si va a quedar o no, va a depender mucho de lo que ocurra el 11 y 12 de abril, o 10 y 11, cuando votemos y escojamos al constituyente. Partamos de ahí. Porque también recordando lo que decía Mónica respecto de la legislación, cuando desaparecen los hijos naturales, los ilegítimos y los legítimos, desaparece esa división, aunque todavía a mi juicio quedan como verdoscuro y verdes claros, porque todavía en las demandas les colocan hijos de filiación matrimonial, hijos de filiación no matrimonial, que yo encuentro horroroso, porque precisamente son hijos, eso es lo importante. Un sector, y esos niños, los naturales y los ilegítimos, no tenían abuelos, la legislación no les permitía tener abuelos, y muchos, de un sector específicamente de la sociedad, se oponían, ¿por qué yo tengo que darle a alguien que no nació dentro de la institución del matrimonio, darle mi herencia? Porque él no es mi nieto. Entonces, eso fue algo doloroso, y algo doloroso, y estamos hablando que esto fue en el año 1999. Entonces, estamos sumamente 30 años. Relativamente, claro. Relativamente poco, así. 30 años y todavía consideraban que así tenía que ser la sociedad. Y con respecto al trabajo, y con respecto a la mujer en el trabajo, nuestra legislación laboral que, cuando nace en los principios del siglo XX, y luego se aúna en el código del 33, en el 31, en realidad la mujer no estaba considerada en el código del trabajo. Así de sencillo. La mujer, la labor que tenía, era una labor reproductiva y de familia, y se encargaba de los niños, y el hombre, el que sale, el que sale a trabajar. Él, el proveedor, la mujer reproductora. Tanto así que cuando uno ve la historia, cuando uno ve las ocho horas que se ganan, el famoso trío de ocho horas, cuando se logran las ocho horas de trabajo, se decían ocho horas para trabajar, ocho horas de recreación, y ocho horas para descansar. ¿Y dónde estaba la labor familiar? Ahí, la pelea no fue para que ocho horas preocupados de la familia, sino que el hombre, lo que iba a ganar era el tiempo para recrearse, no para la coparentalidad en el desarrollo de la familia, porque a quien se instruyó y en quien estaba en la sociedad para eso, eran las mujeres. Luego, efectivamente, la sociedad industrializada se da cuenta que las mujeres sí pueden ingresar, sí se necesitaba mano de obra barata, los niños y las mujeres, ya viene la producción a los niños primero, que no pueden trabajar, y la mujer la dejan trabajando, con menor remuneración y con también derechos muy básicos y muy vulnerables. Y ahí nuestro código establece que hay derechos para la mujer trabajadora y hay derechos para el hombre trabajador. Entonces, ¿se hace la distinción concretamente? ¿Y en qué se basa esa distinción? En nuestra facultad de reproducir. Es decir, por reproducir, por ser mujer, por tener hijos, tenemos que, somos mal miradas, somos mal pagadas, somos un estorbo para la empresa, porque nos van a tener que dar ese permiso maternal, prenatal, postnatal, postnatal-parental, que todos dicen, son avances. Sí, son avances, se ha ganado, pero el costo es alto primero, porque las cotizaciones que se pagan al sector privado es inferior, por lo tanto, las cotizaciones que van a tener durante esos periodos, las mujeres, van a ser inferiores, superior al final en la AFP, por haber sido madre, va a tener un costo, va a tener menos cotizaciones. Nosotros, el sector público, no tenemos ese problema, pero somos un porcentaje de la población de mujeres que trabajan. O sea, se sigue castigando, a fin de cuentas. Se sigue castigando, exactamente. Alargarle el periodo, sí, las deja con los hijos, pero las castiga en otro aspecto, es decir, ser mujer es un castigo, salvo que yo decida no ser madre, y no enfermarme, y no tener que tener permiso para ir a hacerme mi examen ginecológico, porque todo eso al emperador es un costo, se establece, pero es un costo para el empleador que tengamos que medir media jornada para ir a hacer cualquier examen, y desde tal edad, es un problema para el empleado. Y ahí viene toda la otra crítica que decía Mónica, sobre la mujer que no quiere ser madre, por ejemplo, toda la crítica social de por qué esa mujer no quiere ser madre. Y muchas veces no quiere ser madre para no ser un problema. O dicen, esas mujeres son las que queremos contratar, no aquellas que sienten el derecho de la reproductividad. Y ahí el problema que nace una vez más por lo que hablábamos del constituyente, que el concepto de la familia es madre y padre, es verdad, nosotros los concedimos, pero una vez que nace la responsabilidad es de ambos, absolutamente. Y si la construcción laboral se desarrollara en ese sentido desde que el hombre y la mujer tuvieron un hijo, entonces se la cuna para todos los niños que nacen, independiente que la empresa hayan unos mujeres, porque hombre y mujer deben converger en esto y eso no se da en nuestra legislación. Claro, ese es un tema súper importante, Teresa, porque actualmente las empresas deben tener 20 mujeres trabajando, si es que no estoy equivocado, para que la empresa tenga una sala cuna o de ese beneficio, pero sin duda que las visiones un poco más modernas de este beneficio implican, bueno, y tú tengo entendido que también eres un poco de esa postura que más allá de que sean hombres o mujeres tiene que ver con que sean padres finalmente. Exactamente, el hecho de ser padres, y además, ¿qué pasa con el trabajo de la mujer en la casa? Ese trabajo, ella tiene que hacer todo con el niño ahí, porque como ella no está trabajando o no pertenece a una empresa que tiene más de 20 trabajadoras, que son las mujeres asalariadas o las trabajadoras de la informalidad laboral, ¿qué pasa con ellas? Ese trabajo, ese valor trabajo, el valor persona que se le coloca a eso, ¿dónde está? ¿dónde está reflejado? ¿Por qué ya no puede llevar una sala cuna? Y más, ahora no encontramos la otra situación, trabajadora con una buena remuneración de este país, pensemos un millón, millón y medio de pesos, y vive sola, vive sola con su niño, su niña, ¿qué pasa con ella? Porque su empresa son solamente 5 trabajadores, no tiene acceso al, no tiene acceso a sala cuna por parte de la empresa, no tiene acceso a la Junji o al sistema de Integra por su capacidad económica, se doble carga a la mujer una vez más, entonces, no sé, el Estado no protege a la mujer trabajadora en cuanto persona trabajadora dentro de este sistema económico que vivimos, que es un sistema capitalista, donde lo que se interesa es producir y no proteger a la sociedad íntegra desde la base. no sé, ¿qué opina Juana y podría complementar? Lo que yo veo que en definitiva desde la perspectiva laboral, hay que considerar también algunas estadísticas que dicen que casi el 55% de los hogares chinelos son monoparentales y liderados por una mujer, lo que ha traído que en tiempos de pandemia la mujer no solamente ha tenido que desarrollar una labor doméstica, una labor de cuidado, de crianza, sino que además ha sido víctima como la mayoría de los trabajadores y dentro de los trabajadores han tenido que pagar el precio de la pandemia, a saber que el 57% de todos los que perdieron su trabajo durante la época de la pandemia son mujeres y por lo tanto este tema de ir a la casa y probablemente ser mantenida por el marido y hacerse cargo por obligación de todas las labores domésticas ha implicado que su reinserción y su vuelta a la normalidad sea cada vez más difícil. El tema de la sala cuna nosotros lo vivimos y nuestra asociación la FUNPRO pelió harto por este tema ya que el empleador no entendía o nuestro empleador no entendía que el hecho que el teletrabajo era trabajo también. No es que esté en su casa descansando, sino que además implicaba que había que hacer una gestión diaria y que la mezcla entre el trabajo doméstico y las demás funciones dentro de la casa implicaba que ¿para qué vaya a tener esa lacuna si está en la casa? Entonces esa pelea fue bastante compleja con el empleador porque no logró en definitiva comprenderlo. Entonces el asunto de cómo solucionarlo si bien tenemos un proceso constituyente que probablemente tiene que considerar estas nuevas realidades pero también tenemos que considerar que nuestros cambios y nuestros procesos son sociales. Tenemos que ir avanzando en la mente de cada persona de cada chileno de que aquí está mal destruido el trabajo familiar. Además, Juan, teniendo en cuenta que producto de la pandemia el teletrabajo también se ha validado un poco como una forma de trabajar por lo tanto una vez que termine la pandemia que esperemos que sea pronto y van a seguir teletrabajando muchas personas por lo tanto es algo de lo cual la legislación va a tener que hacerse cargo de manera más eficiente y efectiva porque hasta el momento se ha paseado por decirlo en un término coloquial el tema y no se ha legislado realmente lo que conlleva el teletrabajo y producto de la pandemia se están viendo todas estas irregularidades que existen me imagino que también tienes una visión al respecto de qué tiene que pasar hacia adelante con esta forma de trabajo que va a seguir afectando tal vez de la misma manera a las mujeres si es que no se toman medidas desde ahora claro que también tiene que ver con el modelo productivo que nosotros desarrollamos donde existen trabajos para hombres donde existen trabajos para mujeres no son de la misma manera remunerada donde no se les permite acceder a los cargos de grandes empresas de su directorio y que por lo tanto tiene que ver o tenemos que tratar de comprender porque buscan los movimientos feministas la lucha contra lo que ellas le llaman el patriarcado que viene a ser este modelo de dominación que en definitiva no solamente es para la sociedad completa sino que especialmente para la mujer para lograr su doble función porque la función del trabajo doméstico no es remunerada claro sin duda bueno y en torno también a cómo se tiene que seguir avanzando cuál es tu visión en torno a la mujer en el mundo del trabajo en la sociedad misma cómo visualizas tú eso qué se viene hacia adelante lo que pasa es que a mí me gustaría que la transformación sea más bien social donde la mayoría de la sociedad incluyendo los hombres sean capaces de comprender estas diferencias y que sea posible que no solamente a través de leyes vayamos regulando cada uno de los puntos que existan creo que el machismo creo que la dominación histórica del varón es principalmente social y creo que la solución tiene que ir por esa vía sin perjuicio de que la ley va a tener que ir aunando esos criterios para evitarlo y especialmente lo que se discute para la nueva constitución que es la sala de máquinas donde va a estar la esencia de nuestra sociedad de nuestras reglas básicas debería estar inserto el concepto de esta igualdad sin discriminación ¿y cómo se avanza hacia ello? porque tú hablas de un cambio cultural pero ¿cómo se podría lograr este cambio cultural? ¿de qué manera? bueno nosotros dimos el primer paso acá en Chile que es la paridad buscar que hombre y mujer estén representados serán ellos los encargados de decirnos cuál va a ser cómo se va a dibujar esta nueva constitución que probablemente se va a derivar se va a consagrar se va a reducir en leyes pero este es un gran avance para esta paridad para este concepto de igualdad sin duda creo que también ahí también ahí Pato disculpa tiene que ver con de alguna manera transformar y reeducar de alguna forma lo que son las generaciones más chicas o sea piensa tú que hay mucho con este trabajo que hablábamos que se invisibiliza de las mujeres y en el quehacer doméstico a mí me pasa súper frecuentemente que le pregunto a alguien ¿y tú qué haces? no, yo no hago nada no, no haces nada estás todo el día acostada ¿qué haces? entonces también como que se asume y como que se le quita la responsabilidad y la valoración que implica ese trabajo cotidiano entonces yo creo que que también parte por eso por educar y por convencer de alguna manera que la importancia que tiene este equilibrio en términos de los derechos que tenemos a nivel de ser ciudadano Teresa quería aportar respecto del lenguaje yo vi escrituras de una vez una escritura de 1880 donde se referían a la mujer respecto de su trabajo le colocaban labores propias del sexo sí así después esto se tradujo en dueña de casa entonces ese es el lenguaje que nosotros tenemos que ir cambiando y educando porque no es una dueña de casa no es una labor propia del sexo y ese Teresa y a tu juicio eso era algo pensado porque en ese tiempo en ese tiempo el hombre necesitaba efectivamente de marcar su territorio por decirlo así de explicitar de que tenía una comilla superioridad por sobre la mujer es que yo creo es que yo creo que la sociedad capitalista porque fue la sociedad capitalista la que generó esta situación porque si vemos la historia antigua de hecho a veces hay sociedades matriarcales en el sentido que la mujer efectivamente llevaba las tareas del hogar y el hombre el casador pero eso no significaba que se le viene menos dentro del proceso productivo pero de un proceso productivo sano no lo que vino después cuando vino después y se deja la mujer por el hecho de tener hijos se le ve como ser vulnerable y bebi ahí la mujer no tú te encargas de la familia y se desmerece la labor de la familia la maternidad y la función de la mujer en la sociedad cuando nace la sociedad capitalista con las primeras industrias en Inglaterra a mi juicio es mi opinión tú Juan ¿qué opinas? me hace harto sentido lo que contaba Mónica porque a mí también me ha pasado imagínate yo llevo poco más de 10 años acá en la corporación de asistencia judicial y usted a una trabajadora ¿y usted qué hacía antes? bueno yo estaba en mi casa pero se supone y eso parte de la base incluso ella lo entendía que no hacía nada no hacía nada productivo al parecer no hacía nada productivo para el mercado pero por lo tanto este trabajo que está invisibilizado hoy en día ha ido saliendo y creo que cada vez más gente entiende que quien está en su casa no es que no está haciendo nada está haciendo una labor que puede ser más ardua y además no remunerada el constructo social era que si uno no era productivo o si uno no es productivo para el mercado no hace nada finalmente exacto exacto bueno ya como para ir cerrando un poco este conversatorio muchachos conocer cuáles son los desafíos que ustedes creen que se vienen hacia adelante en cuanto a temas de género o cuáles o dónde hay que poner los acentos no más específicos partamos por Juan dentro de lo social a nosotros como hombres creo que tenemos la obligación hoy en día a través del impulso que han tenido las mujeres en la sociedad chilena tratar de entender y buscar enterarse que feminismo no es igual a machismo hay que buscar que esos dos conceptos no son antagónicos quiere decir que uno es contrario al otro entender que el desarrollo feminista tiene su propia línea y que probablemente de acuerdo a lo que me han explicado todas estas mujeres poderosas que están acá lo contrario a machismo viene a ser hembrismo y feminismo en definitiva es una lucha contra la discriminación eso es lo primero que nosotros como hombres tenemos que hacer y segundo yo creo que una recomendación que yo creo que hemos pasado por alto por mucho tiempo y que creo que ha sido muy bien estampada en nuestra cultura musical creo que escuchar varias veces el corazones rojos de los prisioneros nos llevaría a comprender algunas cosas que están detrás de esa letra que ya tiene unas cuantas décadas de la canción y escucharla varias veces creo que imagínate entonces estamos hablando de una generación completa que escuchó esta canción y tiene un contenido bastante profundo para entender esta transformación necesaria muy bien Mónica ¿cuáles son los desafíos? yo creo que desafíos tenemos harto yo creo que los desafíos parten por casa también de esto de generar esta de sí porque de repente igual o sea pensemos que somos nosotros los que vamos reproduciendo de alguna manera estas maneras de resolver las cosas de enfrentar las situaciones que tenemos de manera cotidiana entonces si yo le digo la niñita me ayuda a poner la mesa pero el niñito no se preocupe ya voy partiendo con esta con esta diferencia de de situaciones o sea si voy a comprar cositas rosadas y cositas celestes también o sea yo creo que hay que partir como rompiendo como desafíos que son como a lo mejor pequeños desafíos pero que sin duda van en eso o sea cuando tengamos la próxima reunión de apoderados no escojamos al hombre al único que va de presidente curso o sea también esa solidaridad que tiene que haber entre mujeres yo creo que también es importante yo creo que sin duda si en la vida laboral en la vida de todo lo que nos desempeñamos existe el chaqueteo yo creo que entre mujeres somos bastante más crueles entre nosotras mismas yo creo que hay que aprender como a valorar más a sentir que esto no es una competencia ni codazos por los lados sino que tiene que ver con que en el fondo lo que se está haciendo partiendo de estas como detalles a lo mejor pequeños van a incidir en cómo seamos como sociedad el día de mañana las leyes nos ordenan pero somos nosotros los que vamos a ejercer esa manera de vivir nosotros somos las que vamos a decidir hacerlo de una manera distinta entonces yo creo que sin duda aquí tenemos que aunar esfuerzos aquí tenemos que trabajar todos porque en la medida que tengamos una ciudad un país que sea más empático que sea más transversal que sea más respetuoso sin duda vamos a ser mejores personas yo creo que por ahí tenemos que empezar a trabajar todos una sociedad más comunitaria sin duda de repente nos hablamos de comunidad pero no tenemos muy bien internalizado que es ser una comunidad realmente y Teresa ¿cuáles crees tú que son los desafíos que hay que tener en cuenta? yo creo que es la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la sociedad yo creo que si se enseña la corresponsabilidad desde los niños y niñas desde muy pequeños se construye una sociedad diferente vamos a cambiar primero toda la desigualdad que existe respecto a la mujer pero también la desigualdad que existe en otros grupos vulnerables los mismos niños los ancianos y realidad que es el nombre como yo leía en tantas cosas que nacieron durante la pandemia leí que la palabra correcta es anciano en el sentido de darle respeto adultos mayores o abuelitos primer adulto mayor es una cifra para mí estadística y abuelito es como disminuirlo y no todos son abuelos de alguien como escribió una persona pero si ancianos en la historia que ellos llevan en la fuerza que ellos llevan entonces en la medida en que haya esta corresponsabilidad de preocuparnos como sociedad del otro va a cambiar y eso es lo que tenemos nosotros como decía Mónica enseñar nosotros como mujeres no ver que el enemigo es el hombre sino que esta es una sociedad y esto es lo que tenemos que construir co-relacionados co-como cooperadores entre sí bueno sin duda ha sido una súper interesante conversación con conceptos bien de repente que son sencillos que son simples pero como que no los reflexionamos mayormente a veces en esas pequeñas equivocaciones en el diario vivir en el diario actuar vamos aumentando estas diferencias que bueno hoy la sociedad exige que se vayan emparejando la cancha y se viene sin duda un proceso constituyente donde además va a haber históricamente una paridad por primera vez una constitución por lo que se sabe a nivel mundial se va a hacer por igual número de mujeres y de hombres además en democracia entonces se vienen desafíos importantes y ojalá que las mujeres también dentro de todos estos desafíos vayan vayan ocupando el rol que les corresponde también históricamente no sé si es que alguien quiere cerrar este este conversatorio yo quería agradecerte patricio a través de tu caucheres net la disposición y la voluntad que siempre tienes para aprovechar estos espacios sin duda son momentos súper que siempre se hacen cortos pero en realidad nos permiten y sabemos que tiene harta harta visita y eso también nos facilita la posibilidad de educar de transmitir o por lo menos de dejar a alguien pensando me quedé con una idea que me quedé dando vuelta yo creo que a partir de esa de esa de esa chispita que queda podemos ir cambiando yo creo que agradecerte profundamente a nombre de de nuestra asociación la FUNPRO de la Corporación de Asistencia Judicial donde nosotros trabajamos y de este espacio y cuando quieras podemos conversar de algún otro tema que te pueda interesar ha sido sin duda un agrado estar con todos ustedes con Teresa Poblete abogada laboralista con Juan Ulloa quien también es abogado laboralista y con Mónica quien ya es una amiga de la casa asistente social y que la queremos muchísimo también por acá así que un abrazo para todos que tengan una bonita jornada y ojalá que también aprovechar este 8 de marzo para tomar conciencia en verdad del rol que ocupa la mujer en nuestra sociedad muchas gracias también a todos quienes se nos acompañaron en esta conversación a través de www.cauquenesnet.cl será hasta la próxima gracias gracias un abrazo un abrazo y tiembla el estado los cielos las calles que teman los jueces y los judiciales hoy a las mujeres nos quitan la calma nos sembraron miedo nos crecieron alas cada minuto cada semana nos roban amigas nos matan hermanas destrozan sus cuerpos los desaparecen no olvides sus nombres por favor señor presidente en por todas las copas luchando reforma por todas las morras peleando en sonora por las comandantas luchando por chiapas por todas las madres buscando en Tijuana cantamos sin miedo pedimos justicia gritamos por cada desaparecida que retumbe fuerte nos queremos vivas que caiga con fuerza el feminista el feminista yo todo lo incendio yo todo lo rompo si un diálogo el fulano te apaga los ojos ya nada me calla ya todo me sobra si tocan a una respondemos todas soy Claudia soy Esther y soy Teresa soy Ingi soy Fabiola y soy Valeria soy la niña que subiste por la fuerza soy la madre que ahora llora por sus muerdas y soy esta que te hará pagar las cuentas justicia 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 por todas las bombas luchando en reforma por todas las morras peleando en sonora por las comandantas luchando por chiapas por todas las madres juzgando en Tijuana cantamos sin miedo pedimos justicia gritamos por cada desaparecida que retumbe fuerte nos queremos vivas que caiga con fuerza el feminicida que caiga con fuerza el feminicida y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor del amor muchas gracias y y y y